Procesol Procesol es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Procesol 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 Es una situación que al día de hoy, no sé, desde ustedes que están en el laboratorio tienen la información más veraz, pero al día de hoy no hay una ruta marcada del COVID que se pueda presentar en una persona para poder determinar lo que tú comentas, anticuerpos o algún estudio que lleve a decir tú ya tienes o tal vez algunas condiciones de la misma persona para poder decir a ti no te va a dar. ¿Por qué? Porque este tipo de, un nuevo virus al igual que el virus del SIDA que en su momento apareció o el mismo virus de la gripa que al día de hoy no hay ningún medicamento que pueda matar de manera directa al virus de la gripa, pues estas condiciones creo que el COVID es algo que a este tiempo que llevamos del COVID, pues en laboratorio están a marchas forzadas. Es cierto que la tecnología ahorita es más amplia en donde pueden recrear ciertos ambientes, pero no es lo mismo que lo que se ve en cada persona, la reacción que se tiene. Así es, muchas personas quisieran saber cómo comportarme si tengo la infección, varias veces ya he tenido la oportunidad de participar en entrevistas con estudiantes, profesionistas, estudiantes de diferentes niveles de bachillerato, de licenciatura, profesionales de la salud o no de la salud y siempre la pregunta que hacen, ¿qué tratamiento llevo si tengo este COVID? Bueno, primeramente no cualquiera puede estar haciendo un tratamiento, los médicos especializados son los responsables de darle seguimiento al paciente y justamente eso es lo que hacen, ven las características de cada paciente, la sintomatología. Como sabemos, hay pacientes, personas que pueden ser asintomáticos, no sienten nada, algunos una leve gripa, entonces con simples analgésicos, antipiréticos lo pueden pasar, pero hay personas que pueden tener complicaciones graves como una trombosis, una septicemia y necesitan ser internados. Entonces, desgraciadamente, lo que todos quieren saber cuál es el tratamiento que llevo, no hay una sola respuesta para eso. Entonces, pues lo recomendable, como siempre, darle seguimiento con su médico y en cuanto a los estudios de laboratorio, pues también los médicos son los adecuados para decirle qué estudio necesitan, pero si tienen dudas como las que comentamos hace rato, pues sí, también se pueden acercar a los profesionales de laboratorio, llegar y comentarles su duda, qué es lo que quieren saber y les podemos asesorar con cuál sería la prueba de laboratorio más apropiada para ellos. Y ahorita con esta cuestión de redes sociales, de medios de comunicación, que hay doctores que la palabra infodemia, la mala información que se tiene, hoy salen productos, sale un pendiente, algo que se coloca como para repeler, un metro más o menos de distancia. Todas estas condiciones creo que lejos de ayudar a tener un camino mejor, pues como que ponen en penumbra a la gente que no está allegada al tema de salud y es también por ello que las condiciones y situaciones que estamos pasando, pues como que no como, se están agravando por esas mismas cosas que aparecen. Sí, claro, como sabemos desde el principio que surgió la pandemia, se empezaron a manejar noticias alarmistas, muchos decían, es un virus creado en el laboratorio, nos van a contagiar a todos, ya quieren, los gobernantes quieren acabar con toda la población, entendemos el miedo que se genera. Por otro lado decían, no, que ya empezó la tercera guerra mundial, que ahora va a ser una guerra biológica y que sacó China y bueno, bueno, entonces muchos, muchos mitos también que los animales podían transmitirlo. Poco a poco ya se fueron dando cuenta que efectivamente los animales pueden contagiarse porque sí ha habido casos de gatos, de perros, de gorilas, pero ellos no pueden transmitir la enfermedad a los humanos. Entonces la convivencia con los animales es segura, ¿no? Y así han ido surgiendo muchos mitos que personas oportunistas aprovechan esta situación para sacar recursos económicos engañando a la población siempre, ante cualquier situación de riesgo, ante cualquier emergencia siempre hay oportunistas. Entonces, pues lo que le recomendamos siempre a la población es de que, pues sí, si les llega una oferta, alguna propuesta, que de inicio no se dejen llevar por esas propuestas, sino que se acerquen a algún personal de la salud, alguien con conocimiento realmente científico o por estos medios que se está dando la información y que pues se den la oportunidad de orientarse. Nosotros siempre en las universidades vemos profesores que estamos para darles la información, si nos llaman por teléfono, como muchas veces ya nos han invitado así a dar pláticas, y pues los vamos orientando a la medida que se va pudiendo resolver todas sus dudas, pero esa sería la principal recomendación que se acerquen al personal de la salud. Y creo que también las condiciones de cada persona en temas de salud, no es lo mismo una persona aparentemente sana a una persona con el colesterol alto, con la diabetes, condiciones de salud que van agravando también la respuesta que va a tener ese cuerpo ante esta cuestión del COVID. Y creo que desde el área de ciencias químicas, un estudio como lo es la química sanguínea, la biometría hemática, puede mostrar o muestra ese equilibrio que puede tener una persona dentro, tal vez para poder decir que esa persona tiene esta etapa o esta situación de salud en su cuerpo. Así es, por ejemplo en el laboratorio hacemos diferentes estudios que bien mencionas, que nos ayudan a ver el estado integral de una persona, el estado integral de salud de una persona, sin embargo tampoco es para confianza, porque a veces llegan muchas personas y dicen quiero saber un estudio de todo, de todo, quiero, entonces bueno le recomendamos algunos estudios, ¿no? Como bien dices, biometría hemática, química sanguínea, este coproparsitoscópico, examen general de orina, en fin. Sin embargo, muchas veces han habido casos en que personas muy sanas se infectan del SARS-CoV-2, de la enfermedad de COVID, y también tienen casos graves y se han muerto, ¿no? Entonces dicen, pero ¿por qué? ¿por qué se estaba tan sano? Deportistas hemos visto de alto rendimiento que mueren. Entonces es que la probabilidad de muerte de una persona ante esta infección esté en un equilibrio. Necesito una respuesta de mi cuerpo a lo que llamamos sistema inmune, que me defienda del virus, ¿sí? Para que lo logre eliminar. Pero esa inflamación que se está produciendo para eliminar al virus, para acabarlo, empieza a ser tan fuerte en una persona que puede matar a la propia persona. Es por eso que es contradictorio. A veces personas muy sanas, deportistas, tienen una inflamación tan fuerte para matar al virus, para contestar al virus, y esa inflamación termina matando a la persona por las consecuencias médicas que ocurren, que ya se ha mencionado la trombosis, que de forma coloquial se tapan las venas, y entonces al principio de la pandemia no se sabía eso, posteriormente se descubrió que es que por eso se empezaron a reducir las muertes. Entonces también esa respuesta inflamatoria tan intensa, en fin, entonces no tenemos garantizado con un estudio de laboratorio saber si nos va a ir bien o nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo va a responder su cuerpo. Entonces nuevamente los podemos ir asesorando. Cuando una persona está hospitalizada, los médicos van pidiendo diferentes estudios, entre estos que ya mencionamos, uno que les ayuda mucho es la proteína C reactiva, que es para ver el grado de inflamación. El dímero D es para ver si están teniendo trombosis, en fin, diferentes estudios. Pero nuevamente, a veces llegan al laboratorio y las personas, quiero hacerme este estudio, quiero hacerme el otro, porque ya lo escuché, pero no es que a todas las personas se lo podamos hacer, es bajo la supervisión de un médico. Entonces, como siempre hemos mencionado, el personal de salud está integrado por médicos, enfermeras, químicos, odontólogos, trabajadoras sociales, en fin, todos y entre todos hacen un equipo para darle una mejor esperanza de vida a los pacientes. Así es como lo comentas, este equipo multidisciplinario, siempre para que lleguen con ustedes, debe ser precedido por una receta del especialista, del médico, para poder tener un buen resultado. Ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar también, a veces se confía o no se confía con X laboratorio, para los resultados que uno obtiene al día tomarse una muestra. Pues amigos, esto es Procesor Informa, vamos a hacer un corte, en un momento regresamos, va a tocar aquí nuestro amigo, el invitado, el tema de la vacuna. No nos la ponemos, no nos la ponemos, cuál pudiera ser el pronóstico. En un momento regresamos. 25,000 euros. MBM Noticias somos todos. 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 aprobada, nuevamente nos metemos al internet, checamos y si es una prueba que ya está aprobada, que en México están circulando ahorita pruebas ya aprobadas por Cofepris, bueno, entonces podemos tener la confianza. Y la pregunta, la pregunta del millón, ahora la cuestión de la vacuna, este, en lo personal siempre he dicho, la medicina se basa en evidencia, en tiempos de poder aplicar cualquier medicamento, sustancia o en la vacuna, en las diferentes etapas, hoy esta vacuna, qué pronóstico tiene, hay que ponérnoslas, así que es un tema, como tú dices ahorita, una enfermedad que viene saliendo y una necesidad que se está requiriendo, como es buscar el que se detenga, la mortalidad que se está presentando, de ello hoy se presenta la vacuna. Claro, mira, antes hay un punto muy importante que quisiera aclarar, porque lo he visto mucho en redes sociales, en mis familiares, conocidos, amigos, que incluso en los memes, que dicen, no, el presidente ya se infectó del COVID, pónganle la vacuna para que se cure. O en una entrevista he escuchado a una señora, ¿qué opina de la vacuna? No, que para qué están vacunando a gente sana, pónganle la vacuna a tanta gente que esté en los hospitales. Entonces, no, están mal informados por las películas, ¿no? En las películas cuando hay una epidemia, sacan la vacuna y ya se supone que van a curar a toda la gente. No, desafortunadamente, así no funcionan las vacunas. Las vacunas son preventivas, no curativas, ¿sí? Una vez que una persona está ya enferma, la vacuna no le sirve para nada. Nos sirve a las personas que no nos hemos infectado para que nuestro cuerpo reconozca a ese microorganismo en una condición que no sea grave para nosotros, su sistema inmune, su cuerpo, genere memoria inmunológica, le llamamos, es decir, que lo reconozca y la siguiente vez que tenga el encuentro con ese microorganismo, no quiere decir que ya no se va a infectar, que sí se va a infectar, pero la enfermedad puede que no le dé, que no sienta nada o puede que le dé menos grave. Entonces, la vacuna lo único que hace es evitar que lleguemos a un caso grave, ¿sí? Entonces, bajo estas circunstancias que hemos explicado, pues obvio que es indispensable que todos nos vacunemos, porque de esta manera vamos a reducir muchísimo los índices de mortalidad, ¿sí? Entonces, actualmente, al principio decían, no, yo no conozco a nadie que se haya muerto de COVID. Ahorita todos conocemos. Sí, ya está cerca. Sí, ya cada vez lo sentimos más y más cerca, ya no hay nadie que diga eso es mentira, porque ya es cerca. Está cerca. Entonces, si me pongo la vacuna, no me la pongo, siempre va a ser una decisión personal, pero también hay que tomar en cuenta que las consecuencias de que no te las pongas también son personales. Si porque tú te infectaste después, a ti no te pasa nada, pero se infecta un familiar y se muere, bueno, va a quedar en nuestra conciencia. Entonces, también, ¿qué vacuna? Actualmente están surgiendo varias vacunas. Tenemos ya autorizadas por México, la de Pfizer, que es la que se está distribuyendo, la de Moderna, y la rusa se acaba de autorizar, creo que ayer le fundin estaba en COFEPRIS y ya entonces también se había planteado que el gobierno quería apoderarse de la distribución para confines políticos. Se podía manejar ese principio porque era, pero ahorita ya se está permitiendo que empresas privadas empiecen a distribuir. Entonces, nuevamente va a ser decisión de cada quien. ¿Sí? Este, me la pongo, no me la pongo, qué tanto me quiere proteger, que a veces me preguntan, ¿va a haber efectos adversos? ¿Qué tanto me puede afectar? Pues desde un ligero dolor, bueno, ligero o un poco fuerte, a lo mejor en el sitio de la función, una ligera fiebre, ¿sí? Y a veces dolor muscular, dolor articular, pero no pasa de eso. Comparado con la sintomatología o lo grave que puede ser la infección, pues no, ¿verdad? No se compara. Entonces, lo recomendable siempre va a ser prevenirnos, cuidarnos para evitar contagiar a nuestros seres queridos o a la más población y que lo más pronto que se pueda salgamos de esta pesadilla que estamos viviendo. Así es, y saber que la, que el COVID llega para quedarse. Sí. O sea, otro tipo de de enferme, perdón, de alteración, de causa de muerte que se pueda, que se pueda tener y como comentabas, lo mejor, lo mejor es cuidarse. Hoy es una vacuna de COVID como la hepatitis, como otras vacunas, sarampión, que, que a los niños se les, se les aplica a esa edad y creo que lo mejor acá es tener el contacto con el profesional, estar, estar cerca y cuidar nuestra salud. Tal vez, hoy día del nutriólogo, mejorar nuestra alimentación, que eso también se. Así. Se presenta en las personas a veces cuando estamos mal nutridos, pues la enfermedad es más fácil de que se instale en nosotros, pero como lo comentabas. Claro. Personas hoy con diabetes alta han salido del COVID. Sí. Personas en estado de salud al cien por ciento, pues han, han quedado, ¿no? Creo que aquí para la población lo mejor es saber que aquí en la Facultad de Ciencias Químicas, pues tienen también, ahorita que no hay clases, ¿tienen alguna atención? No sé, ¿qué están haciendo? Sí, claro. La Facultad de Ciencias Químicas de la UAPO cuenta con un laboratorio, su nombre es Laboratorio Clínico Universitario, que da servicio de laboratorio, todos los estudios que necesiten a la población general. Se cobran cuotas de recuperación, que los precios están muy por debajo de lo que cobran en general los laboratorios, porque se necesita mantener el sustento de todo lo que se cobra. Y ahorita está metido el laboratorio en la Facultad de Ciencias Químicas, no está en contacto con la avenida Universidad, pero sí pueden llegar entrando por la puerta de la rectoría, después a mano derecha, preguntando dónde está la Facultad de Ciencias Químicas, de ahí está el laboratorio, como siempre funcionando y dando servicio a la población. Ahorita contamos con la prueba de anticuerpos para COVID y también la prueba de antígeno para COVID. Como les comentaba, la prueba de antígeno es para saber si en este momento tenemos la infección y la prueba de anticuerpos es para ver si ya la tuvimos y ya nos recuperamos. Entonces, si gustan pueden acercarse a nosotros o también a través de los teléfonos que están en la página de internet de la facultad. Ahí también está toda la información del laboratorio. El laboratorio está ofertando también servicio de toma de muestras a domicilio sin costo alguno. Pueden llamar a los teléfonos, vamos y tomamos la muestra y pues ya sea que quieran recoger sus resultados o se les mandan por correo electrónico, por WhatsApp, entonces igual para ir manteniendo esta sana distancia. Más o menos, ¿qué tiempo están tardando en entregar esa prueba? ¿Algún número que tengan ustedes por día para brindar esa atención? ¿Cómo están funcionando? El tiempo para la entrega de resultados es el mismo día. Si van por la mañana a hacerse el estudio, en la tarde ya está el resultado. Y pues sí se pediría que se pudieran hacer citas para no aglomerar a la gente. Y de todas formas hay mucho espacio, tenemos una plaza muy grande enfrente del laboratorio, en caso de que vayan varias personas al mismo tiempo hay espacio suficiente para que vayan esperando afuera y se les vaya dando su atención guardando la distancia. ¿Qué esperar de lo que viene del tema del COVID en ustedes, en la área del laboratorio? ¿Qué poder hacer para encontrar, no sé, en las personas que hoy tienen ya la vacuna puesta, algunos índices que se ajusten para que en un futuro, no sé, poder disminuir más todavía estas condiciones que se están presentando el COVID? Sí, claro, nosotros les podemos dar seguimiento en la población para ver qué tanto ya estamos protegidos. Un parámetro que nos sirve para saber si ya la población está protegida es la cuantificación del anticuerpo IgG específico para COVID, bueno, para el SARS-CoV-2, que es el virus, ¿no? De esta manera vamos a ir viendo si se logra lo que se pretendía desde un principio que se le llama la inmunidad de rebaño, que quiere decir que ya la gran población ya tuvo contacto con el virus o con la vacuna y estamos protegidos y ya va a ser muy difícil que siga infectando el virus porque pues a donde quiera que quiera llegar, pues ya la persona ya está protegida. Entonces nosotros le podemos dar seguimiento, vamos a hacer estudios poblacionales, es decir, muestrando a muchas personas en diferentes lugares y ver qué porcentaje las personas ya tienen los anticuerpos. Y pues de asesorías, si algunas personas no los tienen, pues proponerle que se ponga alguna vacuna para que quede protegido. Pero como comentabas hace rato, van a ser ciclos de la infección, así como sucede con la influenza. Aunque ya logremos eliminar de forma masiva la infección, van a haber temporadas en que viene nuevamente el COVID, se va a ir y no dudemos que en muy poco tiempo puede surgir otra pandemia. ¿Por qué? Pues como ya no, actualmente ya no podemos evitar este calentamiento global, este cambio climático, esto está obligando a que muchas especies, muchas poblaciones de animales se muevan de sus lugares, también muchos ecosistemas que existían, bosques se están volviendo desiertos, selvas se están volviendo bosques, en fin, están habiendo muchos cambios y esto está ocasionando que se muevan las especies y microorganismos que eran exclusivos de una zona del planeta, donde antes no convivíamos, se están moviendo también y entonces nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano, no había tenido contacto con estos microorganismos y por eso no se sabe defender todavía. Entonces, estemos preparados por cualquier otro tipo de pandemia, este, porque puede suceder, pero ya estamos aprendiendo mucho ahorita y también podemos contribuir, ¿cómo? Pues cuidando siempre nuestra salud y también nuestro medio ambiente. Así es amigo, pues te agradezco mucho tu presencia, todo aquel que nos sigue, vamos a, se va a sumar al tema de las brigadas, la Facultad de Ciencias Químicas, Honorio Torres, gracias por estar aquí y creo que para toda la gente, como siempre, a través de este espacio, cualquier duda, comentario que tengan, ahí en redes nos pueden seguir en YouTube, MBM Noticias, que vamos a tener siempre una respuesta para ustedes. Pues amigos, se despide de ustedes, amigo Michel Peralta, nos vemos en la siguiente emisión, esto es Procesor Informa. Hasta pronto. ¡Gracias!